hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción hoy les traigo una película que está de estreno en carteleras en algunos países de latinoamérica estoy hablando de emergencia en el aire la primera producción de esta película fue en la edición 74 del festival de cannes del 2021 y en corea se estrenó en agosto de este año y ahora está disponible en los cinemas de algunos países de latinoamérica este mes de septiembre el veterano detective jefe de policía y hijo recibe un aviso sobre un hombre que amenaza con un ataque terrorista contra un avión mientras se investiga descubre que el sospechoso es un antiguo investigador farmacéutico que ha desarrollado una variante letal de un poderoso virus el vuelo que sale del aeropuerto de incheon hacia hawaii está lleno de miedo y caos al igual que en la tierra donde se ha esparcido la noticia al escuchar la noticia la administra de transporte sugi establece un grupo de trabajo contra el terrorismo y convoca una reunión de emergencia para encontrar una manera de aterrizar el avión este es un thriller de acción en las alturas de inmediato les puedo decir que algunos espectadores no se van a aguantar la duración de esta película y habrá momentos donde se van a dormir pero hay otros momentos de impacto que los hará despertar y seguir con entusiasmo la historia les puedo decir que esta no es una película como otras que tratan de pánico en avión está escrita de una manera distinta se podría decir que es como un viaje en el avión porque el suspenso va subiendo conforme se va acabando la película algunos les parece que la acción y el suspenso al inicio fue fantástica en lo personal a mí me está desesperando porque yo quería más acción y con el final algunos pensaron que exageraron y que se fueron por el lado del melodrama en cambio yo en lo personal digo que esa parte fue la que más me gustó me despertó a pesar de que esta película divida la opinión de los espectadores no dejan nada sin resolver hicieron un buen trabajo desde resolver el caso que rodea al terrorista hasta las crisis vividas en el avión les puedo decir que lo que más me encantó fue la sonorización musicalización la banda sonora aumenta cada vez más con la atención en diferentes partes de la película causa más impacto verla en cine obviamente por el sonido porque verla en casa no te da la misma sensación por lo que está pasando los personajes declaración de emergencia es en parte un thriller político y en parte una película de desastres los cuales se hacen lo suficientemente bien esta película se tomó su tiempo para pasar a la trama principal lo cual lo hace interesante porque nos permiten ver las diferentes circunstancias por las que pasan diferentes personajes es un espectáculo de la naturaleza humana de cómo reaccionamos ante situaciones que son de vida o muerte y donde se destaca la verdadera humanidad hay gente allá afuera dispuesta a sacrificarse ante la muerte también nos envían un mensaje de que debemos apreciar a nuestros seres queridos en un momento pueden estar ahí pero en otro pueden desaparecer en un instante debemos hacer que cada momento cuente la película fue un espejo de esta última pandemia pero llevado al extremo refleja como en las primeras etapas las personas que vieron positivos son divididas y rechazadas por la masa incluso culpando a toda una raza o continente por ello estas ambigüedades morales están muy presentes aquí de hecho me recordó la época de pandemia donde habían cruceros que tenían tripulantes infectados y nadie quería que ese barco desembarcara en sus tierras si la recomiendo los que son cinefilos y están interesados en la industria fílmica de corea del sur la pueden ver y sacar su propia conclusión los que son espectadores de entretenimiento puede y no gustarles pues algunos se podrían dormir por la duración de la película y lo lento que podría avanzar a otros les gusta mucho la atención y el suspenso que se maneja en un lugar donde no tiene salida la película es conmovedora llegando al final te despierta en todo sentido empatizas analizas comprende se te saldrá una lágrima habrá momentos de esperanza y al mismo tiempo de desesperanza no haciendo más por fin apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir del like y comentar para leer sus opiniones nos vamos en la próxima chao